Los combatientes del grupo Estado Islámico están a las puertas de Kobani en el Kurdistán sirio. Ni las fuerzas kurdas ni los bombardeos de la coalición internacional han logrado detener su avance. Los combates se producen a unos cientos de metros de Kobani por el este y a unos tres kilómetros por el oeste. La ofensiva contra Kobani del autodenominado Estado Islámico, que cuenta con tanques y armas pesadas, empezó hace dos semanas. Desde entonces han tomado el control de al menos 350 pueblos. Más de 200.000 kurdos sirios han huido a otras zonas del país y a la vecina Turquía. Muchos han encontrado refugio en un campo de la localidad de Suruc, aunque su situación es muy precaria. Vinimos a este país donde somos como prisioneros, dice este refugiado. Dejamos nuestra tierra, pronto llegará el invierno y la gente necesitará bienes de primera necesidad y comida. Todos los países deberían ayudarnos para que podamos volver. Unos 60.000 kurdos sirios han llegado al campo de Suruc en los últimos días. En total, Turquía acoge a unos 180.000 refugiados. Unos 60.000. Unos 60.000. Unos 60.000. Unos 60.000. Unos 60.000. Unos 60.000.